Ahora se ha vuelto costumbre realizar en algunas ciudades por decisión de sus autoridades el día sin carro, una fecha que pretende concientizar sobre los problemas que genera su uso excesivo en las ciudades, entre los que se cuentan la contaminación del aire y la acústica. A esta actividad se suma la restricción al tránsito de motocicletas, solo permitiéndose la circulación del transporte público, es decir, de buses, taxis y el metro, si se tiene. Las ciudades son cada vez más ruidosas, más contaminadas y peligrosas, lo que se debe en gran medida al uso indiscriminado del automóvil. Por lo mismo, con esta actividad se busca recordar los distintos medios de desplazamiento alternativos como caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público, y que no significan enemistar a la persona con su vehículo, sino regular su uso. Los automóviles cuyos motores usan derivados del petróleo son responsables de una gran cantidad de emisiones de dióxido de carbono y otros gases que contaminan el aire que se respira. Entre ellos, el monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de nitrógeno, anígrido sulfuroso y material particulado. Ya en el año 1950, el mundo tenía 70 millones de autos, camiones y autobuses. En el año 1994, la cifra llegó a 630 millones, creciendo a 16 millones de vehículos por año. Si este incremento continúa en 2025, habrá más de un billón de vehículos motorizados en las carreteras del mundo. Estos números son preocupantes, si consideramos que se consumen aproximadamente 570 mil barriles de petróleo cada día, y estos son responsables de casi la mitad de nuestra contaminación ambiental, y también de un tercio de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. En Colombia, el día sin carro se lleva a cabo desde el año 2001, y está registrado en el decreto 1098 de 2000, emitido por la alcaldía de Bogotá desde diciembre de esa misma fecha, durante la gestión del alcalde Enrique Peñalosa, quien a través de una consulta popular realizada a los ciudadanos bogotanos, lo logró estipular e implementar. De allí, otras ciudades del país acogieron la propuesta y la han venido realizando año tras año, dando siempre muy buenos resultados en la reducción de la contaminación, tanto acústica como atmosférica. Al viajar en bicicleta o en otros medios donde se emplea el esfuerzo físico, la persona llega con mucha energía a los sitios a donde se dirija, así sean 2 o 3 kilómetros de distancia. Además, los transportes alternativos son muy prácticos y no contaminan. Eso sí, no olvidemos llevar nuestra hidratación y protegernos debidamente del sol. En el día sin carro existen múltiples beneficios. Primero, menos contaminación. La ciudad estará más limpia. Cuanto menos vehículos a combustión circulen por la ciudad, es menor la contaminación en el ambiente, lo que repercute en la salud de todos, incluyendo a nuestros animalitos. Segundo, menos accidentes. Se podrán evitar trancones, choques, personas heridas o sinestradas. Igualmente, habrá un importante ahorro en seguros y trámites por accidentes. Tercero, mejor ánimo y menos estrés. La vida activa tiene un efecto beneficioso sobre nuestro cuerpo desde el primer día, más que todo en nuestro sistema cardiorrespiratorio. Además, el caminar a pie o el movilizarnos en transporte alternativo como la bicicleta, el scooter o en patines, ayuda a que liberemos más serotonina y por ende, eliminemos el estrés diario. Cuarto, mejor descanso. El ejercicio físico de desplazarse por la ciudad usando nuestra fuerza motriz, en este caso las piernas, ayuda a que terminemos el día algo más cansados físicamente, lo que tiene un impacto directo en la calidad del sueño, ya que el cuerpo se induce a dormir para poder recuperarse. Quinto, más memoria. Los estudios demuestran que el ejercicio aeróbico incrementa el flujo sanguíneo, el cual llega a partes muy concretas del cerebro, lo que ayuda a mantener una buena memoria y una mejor concentración y agilidad mental. Sexto, lucha contra el cambio climático. Aunque el vehículo particular representa un porcentaje muy bajo de las emisiones de gases de efecto invernadero que lanzamos a la atmósfera cada año, el disminuir en miles de toneladas el gas carbónico que expulsa los automóviles a diario, ayudará a mitigar el cambio climático. Por eso, el consejo final de los expertos en medio ambiente es que, en la medida de nuestras posibilidades, intentemos elegir el transporte público o las alternativas de movilidad libre de gases de efecto invernadero cada vez que podamos. Y tú, en el día sin carro, ¿qué medio de transporte utilizas?